Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que a mí me vieron tomando Orgullosamente diles, diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no dejarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí ¿Se la saben? Para de hoy, para de hoy en adelante ya Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Mi gusto es... El mío también Ahí es donde los charros gritan A ver, contéstenlo ustedes Mi gusto es... El mío también Chachas A ver...